Con la llegada de estas vacunas, inmediatamente las autoridades de salud establecieron el protocolo de cómo serán inmunizados los habitantes del municipio en los próximos días. Según señalan las diferentes entidades de salud municipal y departamental, que Sonson reciba estas más de 4.000 vacunas es un premio al avance exitoso en el Plan Municipal de Vacunación. Entonces todas las personas mayores de 18 años que se encuentren en mi vacuna los vamos a poder vacunar en esta jornada. ¿Qué días van a ser las jornadas de vacunación? Entonces en la cabecera municipal vamos a estar los días lunes, martes y miércoles a partir de las 8 de la mañana. En jornada continua hasta las 4 de la tarde en el Coliseo Municipal. Y el día jueves vamos a tener dos jornadas simultáneas. Una en el Magdalena Medio con la aplicación de Plan Piloto, es decir, con estas mismas vacunas de Janssen. Y vamos a tener una segunda jornada en la cabecera municipal, también en el Coliseo, pero para aplicación de segundas dosis de la vacuna Sinovac. Esta jornada del día jueves de las segundas dosis va a ser para la población que se vacunó antes del 4 de junio con la primera dosis de Sinovac. Entonces recordemos, lunes, martes y miércoles vamos a tener Plan Piloto en cabecera municipal con vacunación de una sola dosis. Y el día jueves vamos a tener este mismo Plan Piloto en el Magdalena Medio, pero simultáneamente en el Coliseo Municipal vamos a tener segundas dosis de Sinovac para la población que se vacunó antes del 4 de junio. Las personas que tengan comorbilidades y aún no aparecen en la plataforma MiVacuna, se les invita a acercarse los días de vacunación y tratar de gestionar la priorización. Que sí, les estamos pidiendo a todas las personas que puedan imprimir, o sea, traer en medio físico el pantallazo de MiVacuna, donde aparezca su priorización. Entonces que nos lo traiga de manera física y adicional si pueden descargar el consentimiento informado de vacunación COVID, que está en la página del Ministerio de Salud, diligenciado y firmado. Eso nos va a agilizar muchísimo el proceso de vacunación. Les pedimos a las personas que no se desesperen. Vacunas tenemos para aplicar a mucha gente, entonces les pedimos que no tienen necesidad de venir a hacer una fila desde las 4 de la mañana. Pueden venir en el transcurso del día, la jornada de vacunación va a estar abierta a los 3 días hasta las 4 de la tarde. Entonces no hay necesidad de que se nos acumulen todos el primer día en las horas de la mañana, porque igual vacunas vamos a tener en cantidad suficiente para poder llegar a esta aplicación. Actualmente Sonson supera las 11.000 personas inmunizadas entre primeras y segundas dosis. El plan de vacunación a nivel local avanza de manera muy satisfactoria. Es por eso que hoy llegamos a 11.552 dosis aplicadas en el municipio, de las cuales 4.526 corresponden a segundas dosis. O sea, personas que ya completaron ese esquema con la primera y segunda dosis de la vacuna Sinovac. En este momento en el municipio tenemos vacuna Sinovac y AstraZeneca. Esta AstraZeneca todavía se demora tres meses más para aplicar la segunda dosis. El municipio ha recibido 12.704 dosis de Sinovac y AstraZeneca. En este momento las vacunas que tenemos en existencia, unas están pendientes para aplicar de segundas dosis en jornada de vacunación de la próxima semana y otras que están pendientes a los 28 días de la jornada que tuvimos el día jueves. AstraZeneca todavía tenemos 96 dosis que también son aplicadas para primeras dosis, que también estaremos informando cuando va a ser la jornada de vacunación.